Libro de los Salmos, capítulo 146. Biblia, Reina Valera, 1960. Alabanza por la justicia de Dios. Alaba, oh alma mía a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová a su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion de generación en generación. Aleluya. Capítulo 147. Alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová herifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas se llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alabad a Jehová Jerusalén. Alabad a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. De la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Capítulo 148. Exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová. Porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo. La nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal. Rectiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas. Los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová. Porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabenle todos sus santos. Los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Aleluya. El pueblo a él. 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 El